Saludamos a todos los queridos que nos están escuchando y viendo hoy en día en el mundo entero. Está escuchando y viendo a su humilde servidor, Paul Dojinomobi, la persona responsable del centro de oración en las afueras de Ingoche, muy especialmente en Togo. Es un placer enorme saber que estáis alrededor escuchando y siguiendo ese camino con nosotros en ese tema referente al adyuntorio, porque Dios nos pide que huyamos de la inmoralidad sexual, porque ellos no pueden heredar del reino del cielo. Podemos seguir con este camino leyendo Santiago 4, el versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Leemos lo siguiente. Gente adultera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Lo estáis viendo? Santiago lo está explicando aquí, diciendo que no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, lo que muestra que la gente que se dedica a la inmoralidad sexual se constituye en ellos mismos amigos de este mundo y al mismo tiempo representa enemigo de Dios. ¿Ser enemigo de Dios no es triste? Pues así alguien se dedica a la inmoralidad sexual. Dios no puede seguir amando a esa persona. Dios odia a esta persona. Dios está en contra de esta persona. Y todo lo que esta persona hará en este momento no puede tener éxito. Voy a dar un ejemplo sencillo. Yo encontré, me encontré con una señorita aquí durante una oración y con la liberación de esta cuando estamos orando, un espíritu que está en ella está hablando. Y la misión del espíritu es que si ella se acuesta con un hombre, durante tres meses sus negocios se quebrantarán. No pueden seguir trabajando. Es la misión que tiene el espíritu que mora en esta chica. Es la misión que tiene en sus manos, su papel que el espíritu desempeña en la vida de esta mujer. Es que cuando un hombre folla con ella, cuando un hombre se acuesta con ella una vez, todas las cosas que sucederán en tres meses no tendrán éxito. En aquel día esta chica vino de Hagotue, una aldea de Togo. Cuando estábamos orando, ella recibió una liberación y empezó a hablar. Vamos a pensar un momento. Un hombre que se encontró con esta chica y se acuesta con esta chica durante cuatro meses. Los doce meses él no verá nada como éxito. Su jefe le puede casar. Si él tiene trabajo manual, los negocios no van a ir adelante. Si hace un comercio, él se endeudará. Usted dirá que son cosas de la burguería. Sí es la burguería, pero el único camino que pasó para alcanzarte es la inmoralidad sexual. En aquel día no puede imaginar lo que pasó. Lo que podemos comprender ahí es que la inmoralidad sexual no es una buena cosa, no solo en el reino del cielo, sino también puede destruir la vida de un género. Hay muchas personas que están enfermas porque se acuestan con otras personas. Puedo seguir hablando, subrayando alguna cosa. Existen muchas personas que tienen muchos problemas espirituales, pero esos problemas tienen como causas o raíces en la sexualidad. Te encuentras con una chica que tiene un espíritu que mora en ella. Si puedes aceptar para cambiar, ponerte en la oración, cambiar, orar cada día, Dios cambiará tu vida. Si te haces amigo de este mundo, en este momento te constituye enemigo de Dios. ¿Qué pena? Perdón, una persona puede ser enemigo de Dios. Una persona puede ser adversario de Dios. Podemos ser adversario de nuestros próximos. Esto es mejor, pero ser amigo, ser amigo de los géneros humanos para que todo el mundo se alegre de nosotros y en el mismo tiempo somos enemigos de Dios es muy triste. El mundo entero puede odiarte, todo el mundo puede odiarte, rechazarte, menospreciarte por haber hecho una buena cosa. Si Dios te ama y la gente te odia, esto es mejor. Sería mejor que cambiáramos nuestra vida abandonando la inmoralidad sexual porque Dios nos hará buena cosa. La gente que está siguiendo, que Dios te bendiga, que Dios te asista y hasta el final de este camino, Dios nos curará todo. Amén.